También llegó a trabajar junto a otras dos intérpretes rancheras y actrices de cine con las que filmó varias películas. Ellas son Rosita Quintana, con quien realizaría películas como Su dama joven, Solo tú, Dos gallos de pelea, Serenata en México, Cielito lindo, Carabina 3030, Me gustan valentones y Yo no me caso compadre, y Rosa de Castilla, con quien compartiría escena en Su dama joven en tal para cual. Aquí están Los aguilares, El correo del norte, La máscara de la muerte y El tigre de Guanajuato. Otras producciones en las que Luis Aguilar sobresalió fueron Sueños de gloria, Los tres amores de Lola, Juana Gallo, Los gavilanes negros, El caudillo y La chamuscada tierra y libertad.